Transmitir las costumbres y tradiciones de la etnia Nove Buglé a través de la educación superior es la tarea que ha emprendido un grupo de estudiantes universitarios que se prepara en la licenciatura en educación bilingüe intercultural. Nos abre una plaza de trabajo muy importante porque somos Nove y nosotros tenemos que seguir resaltando nuestra cultura y nuestro idioma. Es por eso que esa carrera es muy importantísima dentro de nuestra universidad. La misión de estos estudiantes y de otras carreras como licenciatura en educación especial y licenciatura en docencia e inglés enfrenta obstáculos que diariamente los ponen a prueba. Tenemos estudiantes que caminan largas horas, por ahora la calle está habilitada pero antes no existía la carretera, aún así tenemos chicos que caminan largas distancias y realmente es un gran sacrificio que hacen nuestros estudiantes para llegar hasta aquí porque tienen que caminar, cruzar quebradas, ríos, enfrentando diversas vicisitudes. Ante estas dificultades surge una oportunidad que los motiva a vencer su duro peregrinar con miras a conquistar sus metas. La importancia de mantener la cultura en nuestros pueblos originarios también se basa en la educación, por lo tanto carreras como la licenciatura en lenguaje intercultural definitivamente sigue promoviendo que se rescate y que se mantenga y que se afirme la cultura de nuestros pueblos indígenas y de nuestros pueblos originarios en todo el país. El impacto que en las comarcas ha tenido la entrega de becas del IFARU para continuar estudios universitarios es reconocido por los propios estudiantes quienes aseguran que existe un antes y un después. En lo personal a mí me anima a seguir adelante porque con un apoyo uno tiene una base fundamental para seguir adelante y fortaleciéndome a mí como persona. En la actualidad son más de 300 estudiantes que se preparan con la finalidad de dejar en alto su legado cultural a través de las carreras que se dictan en la extensión universitaria de Chichica en la comarca Novebugle. Einar Valdés López, Next Noticias.